¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aprovechando que seguimos en el marzo asiático y como Almudena de Magrata Jostiernos es la creadora de esta iniciativa pues quería hablaros un poco de su editorial Duerme Vela Esta editorial comenzó a publicar en 2021 y creo que a día de hoy es una de las mejores editoriales que tenemos en nuestro país Está formada por Almudena que además es ilustradora y hace trabajo de diseño, maquetación, ilustración y demás y su hermana Rebeca que es traductora Os voy a leer un pequeño texto que ellas tienen escrito en su página web para entender un poco el porqué de esta editorial Es una editorial de literatura fantástica Duerme Vela es una joven editorial nacida con el propósito de acercar nuevas realidades al lector Nuestros libros reivindican la fantasía como una manera de comprender el mundo acercándonos a otras culturas y a los orígenes de nuestra propia historia El objetivo de Duerme Vela es traspasar los límites de la fantasía tradicional y explorar puntos de vista plurales y más diversos Antes de enseñaros los libros que tengo de la editorial pues quería hablaros un poco en general el tipo de libros que nos traen y demás Ellas abogan mucho por publicar a autores que a lo mejor de otra manera no veríamos publicados en español Por ejemplo, han publicado unas cuantas autoras clásicas de fantasía que estaban muy descatalogadas y que por varios motivos se salían un poco ya de la norma en la época en las que fueron publicadas y después nos traen autores y autoras de la actualidad de diferentes países racializados, no binarios y bueno, voy a comenzar a enseñaros los libros y a poneros ejemplos Su primera publicación fue en 2021 con Las bestias olvidadas de él de Patricia A. McKillip una de estas autoras clásicas de fantasía de las que os hablaba Este libro me enamoró os he hablado mucho de él en el canal y creo que fue un precioso comienzo y además creo que desde el principio hasta la actualidad tanto la edición externa e interna de sus publicaciones son un 10 No he encontrado en todos los libros que he leído de la editorial ni una sola errata editorial Creo que la corrección es magnífica Trabajan con diferentes traductores que ahora os voy a ir diciendo y también trabajan con diferentes ilustradores e ilustradoras Otra cosa que me encanta es que aunque las portadas de los libros sean de diferentes manos el diseño que sí que es de Magrath el diseño de todos los libros es igual y hace que aunque las ilustraciones sean diferentes se cree una homogeneidad en los libros, en las publicaciones y pues se vea claramente que forman parte de la misma editorial y eso me flipa me parece un trabajo muy difícil de conseguir y admiro mucho La traducción de Las bestias olvidadas de él forma parte de Rebeca y la ilustración de la portada es de María Matos Después publicaron Las mareas negras del cielo que es la primera parte de la tetralogía de la serie de cuatro novelas del tensorado escritas por el autore nobinario Neon Jan que es de Singapur Este podría entrar dentro del marzo asiático si queréis elegir una lectura para este mes Después publicaron las otras partes pero no fueron seguidas pero bueno, yo las enseño a la vez Fueron Los hilos rojos de la fortuna El descenso de los monstruos y El ascenso a lo divino Estos cuatro libros fueron traducidos por Carla Bataller y las ilustraciones son las originales de la primera edición de Yuko Shimizu y son preciosas Esta tetralogía es genial porque cada libro está escrito de una manera diferente desde una perspectiva diferente con una estructura diferente pero a la vez forman parte de un todo y me parece una idea genial y me encanta Después publicaron La maldición del tranvía 015 de P. Jelly Clark que es de Nueva Inglaterra y esta novelette ganó premios además es que tienen un ojo porque fue publicar a este autor y empezó a ganar premios le empezaron a publicar en otras editoriales españolas cosa que las ha pasado mucho con varias autoras ahora os hablaré de otras que ellas las han traído y a partir de que ellas les han dado voz otras editoriales más grandes que han tenido más facilidades a la hora de traer a esos autores les han empezado a traer por una parte es positivo porque las da voz a ellas si una persona conoce a X autor de otra editorial que tiene más publicidad y le gusta va a querer leer el resto de las novelas y va a encontrar las novelas de Duerme Vela pero por otra parte da rabia que hayan tenido que ser ellas con todo su esfuerzo en traer a estos autores que hasta ahora eran olvidados y que a partir del éxito que han tenido otras editoriales hayan captado ese éxito y lo hayan aprovechado entonces hay un doble filo pero bueno espero que sea también para algo positivo para ellas esta novela está traducida por Rebeca y las ilustraciones son de Sofía Sanz más adelante sacaron otra novela del autor que yo no la tengo todavía que es El Señor de los Jin que es este de aquí y espero hacerme con él pronto después otra autora clásica y que ya empieza a meter un poco ciencia ficción es verdad que la mayoría de las publicaciones de la editorial van más hacia la fantasía pero bueno hay un par que nos han traído que tocan la ciencia ficción una más que otra y os estoy hablando de La ciudad justa de John Walton me flipa esta portada muchísimo esta novela no la he leído todavía porque es una biología y la segunda parte la traen dentro de poco así que espero tenerlas las dos en mi posesión para que si me leo La ciudad justa y tengo mucha necesidad de empezar la segunda parte poder tener la mano sí, yo es que soy un poco así lo siento mucho la traducción es de Blanca Rodríguez y la ilustración es de Paula Zamudio que ya os digo que me parece un 10 John Walton es una autora que ya tiene otros libros traducidos por otras editoriales como Entre extraños Garras y colmillos y demás y me hace mucha ilusión que Dormevela esté trayendo más de sus obras después publicaron una novelette un relato corto con ilustraciones interiores que se llama La mujer de terracota de Zen Cho las ilustraciones son de Ku Lan que también creo que son las originales no sé si lo veis bien la portada esta tampoco la tengo pero la he leído por la de Biblio y me voy a hacer con ella porque me ha gustado muchísimo tanto que he empezado la segunda novela que la editorial publicó unos meses después que ahora mismo os lo digo cuál es que es El hechicero de la corona y os voy a enseñar la portada porque también es una fantasía ¿la veis? esta portada es de Cintia Álvarez y también me encanta bueno esta es mi actual lectura ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo y me parece una fantasía porque mezcla la época de la regencia pero es como una ucronía porque pues habla de que hay magia ¿vale? pero aunque sea una ucronía pues seguimos en las mismas porque la magia solo la pueden utilizar los hombres y las mujeres ¿no? y pasan cosas ya os contaré qué tal antes de esta novela la segunda que os he enseñado para enseñaros todas las de la misma autora que por cierto es otra de las autoras que otras editoriales más famosas han empezado a traer así que bueno ahí la tenéis después otra de mis novelas favoritísimas de la editorial es Cuando la luna era nuestra del autore Ana Marie McLemore preciosidad una maravilla esta además bueno hay otras cuantas que pues podemos encontrarnos ilustraciones en el interior que son de Magrat y son súper bonitas bueno también deciros que no os había dicho que todas las novelas que compréis desde la editorial pues vienen con un marca páginas y como una especie ¿lo veis? lo tengo marcado porque es que me encanta bueno como una especie no sé cómo decirlo postal no sé cómo se llama cuartilla postal preciosas todas y bueno también después podéis apuntaros a la caja trimestral y trae más regalitos y más cosas muy chulas y nada pues eso una maravilla esta me encanta bueno yo creo que ya me habéis oído hablar más de ella me gusta muchísimo la traducción es de Aitana Vega y la portada es de María Matos yo tengo algo con María Matos o sea las portadas de los libros que ella hace me enamoran no sé si tiene alguna relación bueno seguimos con otra autora clásica que nos han traído y es El señor de la noche de Tanit Lee ¿vale? las ilustraciones son de Sebastián Giacobino que creo que también son las originales y la traducción es de Bruno Álvarez y José Montserrat esta no la he leído todavía tengo muchísimas ganas es en realidad es una colección de relatos ¿no? que están como entrelazados entre sí y también viene con ilustraciones interiores del ilustrador Sebastián Giacobino y bueno ya os digo he leído muchas críticas maravillas conseguí otra novela de la autora descatalogada es una autora fantástica muy descatalogada pero por suerte conseguí una de sus obras de segunda mano y tengo muchas ganas iba a empezar por aquella pero como descubrí que Duerme Vela la iba a publicar pues decidí esperarme y empezar por esta a ver si puedo y la leo otro clasicazo de Conjuros y otras penas de Angela Slater esta es una novela también muy cortita me encantó me gustó muchísimo de esta autora también tenéis publicado en Dilatando Mentes Más a Madre que es otra colección de relatos que esta no he leído todavía y eso que la compré primero pero empecé por esta que era más cortita y me ha gustado tanto que merece la pena haberme comprado esta otra la traducción es de Rebeca y la ilustración es de Amagoya Aguirre que también me parece una fantasía esto de que tengan brillis de verdad es que os lo prometo o sea ella solo merece la pena por las ediciones tan preciosas que tienen la penúltima novela que publicaron ha sido Tierra Profana de Leiby Didar esta sí que es 100% de ciencia ficción además tuve la suerte de poder colaborar con la editorial porque esta novela me la enviaron desde la editorial fantasía me gustó muchísimo ya hice reseña tenéis reseña en Instagram y hablé de la novela en el group up del mes que la leí me gustó muchísimo de hecho era mi segunda vez con el autor porque la primera fue una lectura un poco me que me dejó un poco indiferente pero con esta segunda lectura me he reconciliado con el autor por eso a veces es importante dar segundas oportunidades y ha sido una gran experiencia la traducción es de Alexander Paez y la ilustración de Adara Sánchez también me parece una fantasía de ilustración y la última novela que han publicado hace apenas unos días y que yo tampoco he podido comprar todavía es Escamas de luz de Benjamín Eridouan que es imposible pronunciar este apellido lo siento mucho lo siento mucho de verdad es imposible la autora de esta novela también es asiática la portada es una maravilla es de Marina Vidal otra ilustradora que me flipa muchísimo la fantasía de portada de cubierta perdón cubierta se dice cubierta no portada pero es que está generalizado de decir portada y al final decimos portada pero es cubierta a ver si me quedo con eso con decir los traductores importante vale este está traducido por Rebeca también y ya os he dicho que la ilustración es de Marina Vidal tengo muchísimas ganas de leerlo también a ver si puedo hacerme con él y bueno tienen varias novelas ya anunciadas lo que pasa que la suelen anunciar con la portada original y todavía no sabemos muy bien como va a ser la portada actual tenemos el Gurja y el Señor de los Martes de Saad Zeta Hosain la reina legítima de Zen Cho otra de Zen Cho estupendo la segunda parte de la biología de Joe Walton que se llama Los Reyes Filosofos después tenemos Lanza de Nicola Griffith que este creo que ha ganado premios está como muy on fire y después Piel de Ciervo de Robbie McKinley todas muchísimas ganas bueno como veis es una editorial que merece muchísimo la pena creo que ya os sigo remarcando pero tanto la calidad de las obras como de la edición con el precio que tienen me parece de lo mejor que hay ahora mismo en España en el mercado además pues abogan por un tipo de género que sigue estando denostado de alguna manera que bueno poco a poco vamos avanzando pero el fantástico sigue siendo eso mal visto en general por las grandes por los grandes literatos no sé cómo decirlo además si no podéis adquirir la mayoría de sus obras las podéis encontrar en digital las podéis encontrar en bibliotecas en la ebiblio ya os digo que yo estoy leyendo el hechicero de la corona por la ebiblio y me está resultando genial así que nada os animo mucho a conocer la editorial si no lo hacéis y si ya lo hacéis podéis dejarme en los comentarios cuáles son vuestras publicaciones favoritas si echáis en falta alguna obra alguna recomendación que le podéis hacer a la editorial y ya de paso pues se lo comentamos también a ellas que supongo que las gustará aunque ya seguramente ya tengan mucha idea de lo que quieran publicar no tengo ninguna duda y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un abrazo